Amigos, muchísimas gracias por seguirme en sintonía aquí conmigo en La Chica Deportes. Pero ahora sí vamos a continuar con el programa con reportajes desde el New York Auto Show. Veamos. Para los aficionados de autos, el New York Auto Show es uno de los eventos más importantes y este año no decepcionó. Decenas de vehículos nuevos hicieron su debut en la Gran Manzana esta semana. Marcas como Porsche, BMW, Acura y Mercedes-Benz, entre otros, estuvieron presentes. I'm taking this one. Lincoln presentó su nuevo Navigator 2018, un todoterreno de tamaño XXL y que combina el lujo moderno con la tecnología más avanzada. El nuevo Navigator ofrece iluminación adaptiva, la cual depende de la velocidad. Además, una nueva tecnología de Lincoln que proporciona una mayor difusión de luz a velocidades más bajas para una mayor visibilidad. Entre tantos autos de lujo, es difícil escoger con cual quedarse. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.